Les invito a que abran sus Biblias en esta mañana en el Salmo 145. En el Salmo 145, vamos a leer a partir del verso 10. Y dice así la palabra del Señor. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Hasta aquí la palabra del Señor. Vemos en este tan pequeño trozo de la Biblia, unas verdades tan importantes para nosotros que somos hijos de Dios. Porque se nos están diciendo un par de cosas que solamente nosotros podemos hacer. Que la demás gente que no vive con Dios, no lo puede hacer. Dice aquí, tus santos te bendigan. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros, los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Los santos no son aquellos que el Papa declara santos, ¿cierto? Sino que todo aquel que ha nacido de nuevo, ha recibido a Jesucristo el Señor en su vida, ha sido lavado por la sangre del Cordero, es declarado santo delante de Dios. Entonces dice, los santos bendicen, alaban al Señor. Y ahora viene, hablen de tu poder. ¿Qué dice? Hablen de tu poder. Y la gloria de tu reino digan. Y después habla de la gloria de la magnificencia del reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Y vemos que en este pequeño trozo se repite varias veces la palabra reino. Y si ustedes recuerdan bien, al leer los evangelios, el que más habló del reino, el que más ha usado esa palabra reino, fue nuestro Señor Jesús. Apenas Él aparece en el escenario del mundo, ¿qué le dice? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, con Jesús empezó algo completamente nuevo. Y en ese reino, donde viven todos los santos, todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, vivimos en este reino. Este reino es nuestra casa. Entonces, cuando dice, la gloria de tu reino digan. Entonces, cuando yo leo eso, ¿cuál es la gloria? La gloria debe ser algo hermoso, ¿cierto? Cuando uno usa esa palabra, qué glorioso. Es algo hermoso, algo magnífico, algo extraordinario. Y aquí no tenemos que decir cualquier gloria, sino que la gloria del reino de Dios. Quiere decir que en el reino de Dios, hay cosas que se manifiestan, que uno experimenta, que no están en otro lado. Cuando estamos en el reino de Dios, experimentamos la presencia de Dios. Y eso es lo glorioso. Lo glorioso es que nosotros, pequeñas langostas, como dice el profeta, tenemos el privilegio de contactarnos con el Dios del cielo y que su Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y nosotros podemos vislumbrar un poquito de la gloria que está en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuál es esa gloria, porque dice, la gloria de tu reino digan. O sea, de nuestra boca tienen que salir palabras que decimos la gloria del reino. Y menos mal que tenemos muchas canciones hermosas que nos ayudan para hacer aquello. Porque yo estoy segura, si hiciéramos una pequeña encuesta, nuestro español se agota muy luego cuando tenemos que declarar la gloria del reino. Por eso Dios usa a los salmistas que escriben canciones que nos ayudan a nosotros a declarar la gloria del reino. Por eso aprovechen el tiempo de alabanza, porque es una ayuda que nosotros tenemos para cumplir con la palabra del Señor. La gloria de tu reino digan. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, es que en nosotros se manifiesta lo hermoso, lo perfecto, lo poderoso de Dios. Porque el reino de Dios, dice Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es el reino de Dios. Y de eso tenemos que hablar nosotros los santos, porque los que no tienen contacto con Dios, mis amados, no pueden hablar de eso. Es como decir, cuéntenos algo de la China. Y usted nunca ha ido a la China, ¿cierto? Usted quizás ha visto un reportaje de China y puede recitar o contar lo que ha visto en la tele o en el reportaje. Pero muy diferente cuando alguien ha viajado a la China, ha recorrido por lo menos seis semanas y viene y nos cuenta cómo es. Es muy diferente, ¿cierto? Entonces, así también es con el reino de los cielos. Hay muchos que predican del reino de Dios porque simplemente han escuchado un reportaje por ahí. Porque cuando uno quiere viajar a otro país hoy en día, claro, por el internet tenemos los reportajes, pero antiguamente uno se compraba un libro, ¿cierto? Cuando no había reportajes, uno compraba un libro y empezaba a ojear y prepararse un poquito para saber a qué se enfrenta. Entonces, muchos teólogos son así. Hablan de Dios porque han leído el libro que Dios mandó a escribir, lo han leído, saben mucho, pero no hablan de la gloria del reino porque ellos no están en contacto con el autor de este libro. No se han metido a vivir en ese reino. ¿Me entienden la diferencia? Hay una diferencia si yo leo la Biblia para decir lo que dice y cuando yo me meto en la Biblia, tomo los pasajes, los hago míos y los comienzo a vivir. Quiere decir que estoy en contacto con el Dios vivo y el Espíritu Santo me empieza a revolucionar desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo viene y cambia mi forma de ser, cambia mi carácter, cambia toda mi personalidad si es necesario. Por lo menos en mi caso fue así, yo era muy tímida, yo jamás habría hablado delante de gente, pero lo que yo era antes sin Cristo ya eso ni me acuerdo porque eso era una persona totalmente fome. Y cuando conocí al Señor me puse alegre, me puse contenta, me puse feliz, me puse extrovertida, todo lo que antes no era. Entonces yo sé que cuando vivimos en el reino, Dios nos va cambiando y a través del mensaje se va a dar cuenta cómo eso va a suceder. Porque cuando uno es una persona fome, nadie quiere estar con uno, ¿cierto? Frustrado, amargado, aproblemado, entonces ¿quién va a querer estar con una persona así? Pero cuando una persona es alegre, feliz, contenta, siempre de buena onda, porque nuestro Dios es así, entonces claro que uno va a querer estar. Entonces cuando el salmista nos dice de la gloria de este reino, de este hermoso Dios, tenemos que hablar nosotros los santos. Y hablen de su poder, entonces recordamos solamente cortito, que en el mundo espiritual existen dos reinos, ¿no es cierto? Está el reino de luz, que es nuestro reino, el reino de Dios. Y por el otro lado está el reino de las tinieblas, donde Jesús dijo que todo el mundo está bajo este reino. Todo el mundo, lo que no pertenece a Dios, está automáticamente bajo el gobierno de Satanás. Entonces cuando nosotros venimos, nos convertimos a Cristo, entonces Él nos toma y la palabra dice, nos traslada al otro reino. Seguimos en la tierra, pero ya alumbramos. En el mundo espiritual, alumbramos con la luz que Cristo puso en nosotros. Entonces ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de Dios y ahora tengo una nueva casa. Entonces este es un privilegio que los hijos de Dios solamente tienen, los que han nacido de nuevo. No la gente que ha leído la Biblia, no la gente que va domingo tras domingo al culto. Vivir en el reino, claro también venimos al culto, también leemos la Biblia. Pero no para simplemente cumplir una obligación religiosa o para calmar nuestra conciencia, sino porque tenemos una relación poderosa, viva, con nuestro Dios. Él va conmigo y yo voy con Él. Y eso todos los días, 24 horas al día. No solamente en el culto y luego me voy y me olvido de Él. Y hasta el día miércoles de la oración ya no me acuerdo. ¿Cierto? Tenemos una relación constante con Dios. En eso consiste el reino. Es como decir que nosotros que vivimos en Chile, todos los días, 24 horas al día, tenemos relación con Chile. Porque vivimos acá. Todo lo que sucede en Chile también tiene que ver con nosotros. O sea, no puedo ser chileno un par de horas y luego hago como que estoy ausente. No, estoy siempre aquí. Así tenemos que entender nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Estoy siempre en el reino de los cielos. Entonces, mucha gente no tiene esta conciencia. O sea, la gente religiosa no tiene la conciencia de que siempre es un hijo de Dios y que siempre vive en el reino y que siempre está en contacto con Dios. La gente religiosa tiene los domingos o domingo por medio, dos veces al año, para Navidad y Año Nuevo, no sé. Entonces, contacto con Dios, pero nuestro Dios nunca eso fue su pensamiento, sino que el Señor Jesús vino a su vida para quedarse en su vida. No podemos echarlo afuera y luego recibirlo otra vez. Ahora no, que ahora sí, que mañana sí, que pasado mañana no. O sea, cuando me conviene, ando contigo y cuando no me interesa, no me importa, cuando estoy en mi asunto, cuando quiero disfrutar la vida, ahí me olvido del Señor. No, la vida se disfruta con el Señor. Y con el Señor es extraordinario. Entonces, esa es la conciencia que tenemos que tener, que en el reino de luz es nuestra casa. Y cuando Jesús oró por sus discípulos en el Evangelio de Juan 17, del versículo 14 al 17, Él habla algo muy importante y lo dice dos veces, por eso digo que es importante. Cuando Jesús dice algo dos veces, entonces, ¿por qué es importante? Y el Señor oró y dijo, no son del mundo, refiriéndose a sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nuevamente, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Se fijan, Jesús tenía bien claro que Él vino a esta tierra, pero no para hacerse parte de este mundo. Él vino a esta tierra para instaurar su reino. Él vino a las tinieblas para que una luz resplandezca a los hombres. Él vino a traer la luz a nuestro mundo perdido. Entonces, por eso Él orando le dice, Padre, yo sé que yo no soy de este mundo. Y ojalá que mis discípulos sepan que tampoco son de este mundo. Por eso le digo que tenemos que tener una conciencia de que no somos de este mundo, no pertenecemos acá, quiere decir que yo no me someto a los principios de este mundo, de nuestra sociedad chilena, ya que estamos en Chile. Yo no me someto a lo que el gobierno dicta si está contrario a la palabra. Yo no me someto a lo que en el colegio creen que deben enseñarle a mis hijos. Yo en la casa les enseño otra cosa. Les enseño según la Biblia. No me someto a lo que este mundo encuentra genial, porque si para Dios algo no es genial, entonces para mí tampoco. O sea, siempre nos alineamos con Dios. Eso es lo importante de la vida cristiana, de entender que no pertenecemos a este mundo, sino que Jesús nos tiene en este mundo para ser luz, como Él fue luz. Él jamás se hizo partícipe. Por ejemplo, cuando llamó a Mateo, no le dijo, te voy a llamar a mi reino, pero antes, sácate un poquito de lo que siempre pones aparte y pásaselo a Judas, porque también vamos a necesitar dinero para movernos de lugar en lugar. Y luego te llamo, ¿cierto? O ni tampoco le dijo, Mateo, yo te llamo, pero de vez en cuando echa mano a los impuestos que tú recaudaste. ¿Cierto? No, es radical. Cuando Jesús nos cambia, nos cambia completo de reino, la vida completa. No puedo dejar un par de cosas. Por ejemplo, no puedo decir ya, mi tiempo de recreo lo hago en el mundo y luego mi tiempo para estar salvado lo hago en Cristo. ¿Cierto? No podemos. En el reino de Dios hay muchas cosas para recrearse. También podemos escalar montañas, también podemos ir de vacaciones, también podemos disfrutar con amigos, pero no a la forma que lo hacen los demás que no están con Cristo. Esa es la gran diferencia. Y el Señor le dice en Lucas capítulo 22, cuando Él instauró recién la cena del Señor con sus discípulos, recién Él estaba explicándole que tienen que tomar su sangre y comer su cuerpo, y detrásito los discípulos se ponen a discutir quién va a ser el más grande de entre ellos. Imagínense, qué desatinado. Recién el Señor le está hablando de su muerte y ellos están hablando quién va a ser el más grande. Y el Señor le pone una verdad muy importante que de seguro en ese momento los discípulos no captaron. Y Él le dice en el versículo 29, Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en mi mesa. Yo les asigno un reino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo les estoy traspasando o les estoy encargando, les estoy dando algo para que lo administren. Eso significa asignar, ¿cierto? Cuando le asignan un trabajo en su profesión, es para que ustedes lo hagan y lo hagan bien, ¿cierto? Porque si uno no lo hace bien lo que le asignaron, ligerito lo dan de baja. Entonces el Señor le dice a los discípulos, Dios te he asignado un reino. O sea, el Señor no nos asignó el culto dominical. El Señor nos asignó un reino, que es del lunes a domingo todos los días. Y en este reino, el Señor dice, el Padre me lo asignó y ahora yo se los estoy asignando a ustedes. Entonces, por eso es tan importante conocer el reino de Dios y cuál es nuestro comportamiento en el reino de Dios y qué tenemos que hacer en el reino de Dios, ¿cierto? Para ser efectivos. Porque Jesús dice, Así como el Padre me lo asignó a mí y yo he cumplido, ¿cierto? Jesús cumplió el 100% de lo que el Padre le asignó hasta la muerte en la cruz. Entonces nosotros, cada uno en nuestras vidas, el Señor nos está asignando ciertas cosas que solamente usted puede hacer en el reino. Yo no puedo hacer lo que Dios le va a asignar a Rocío. Lo tienes que hacer tú. Mi hermano Héctor tiene que hacer lo que el Señor le asigna a él. Y así cada uno de nosotros. Y juntos estamos administrando y viviendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, más encima el Señor dice, para que coman y beban en mi mesa. Eso es la comunión que tenemos junto con Él. Cuando venimos a la cena del Señor, ahí estamos declarando, estoy consciente que pertenezco a este reino. Estoy consciente que he sido salvado, lavado por la sangre del Señor y su cuerpo ha sido entregado por mí. Entonces estamos todos juntos en la mesa. Ninguno es mayor que el otro. Todos juntos participamos de la mesa del Señor. Y en este reino, hay un solo rey, que es Jesucristo el Señor. ¿Y qué somos nosotros todos? Somos los siervos, los servidores. Cada uno de nosotros es un siervo de Jesucristo. Como Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Todos nosotros somos servidores de Jesús, esclavos de Jesús, para hacer su voluntad. ¿Cierto? Un solo rey hay en el cielo. O sea, en el reino este. No tenemos varios reinaditos chiquititos. El reino de la iglesia metodista, el reino de la iglesia bautista, el reino de la iglesia alianza, el reino de la iglesia cristiana, vida nueva de Ñancul. ¿Cierto? Y cada uno cuida su reino, ¿no? Que no se me escapen. No. Eso no es mentalidad del reino. En el reino hay un rey, y todos nosotros, en todos los países que hay cristianos, y en todas las denominaciones, los que son salvados por la sangre de Jesús, y vivan según el reino, esos son los que le sirven a él. Y los demás, que no tienen esa conciencia, le sirven al otro. Ustedes ya saben quién es ese. Podemos servir a uno o al otro. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. O servimos completamente a Jesucristo el Señor, o servimos completamente al otro, que no lo quiero ni nombrar. Así de simple es. Jesús no acepta un servicio al 10%. Es el uno o el otro. Y cuando rendimos nuestra vida completamente a él, y vivimos con esta mentalidad de que el reino de los cielos, del reino de Dios es mi casa, entonces le servimos a él. Y él puede ocuparnos cuando él quiera. Cuando él quiere, puede asignarnos trabajos en este reino glorioso. Y en este reino, hay un sumo sacerdote, que es Jesucristo el Señor. ¿Y qué somos todos nosotros? Sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes en el reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios que él le reveló al pueblo de Israel cuando le dice en Éxodo, si quieren saber la cita, Éxodo 19, versículo 6, le dice al pueblo de Israel, y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, un reino de sacerdotes y de gente santa. Ya sabemos que ellos no lo lograron. Por eso vino Jesús, para lograrlo por fin. Y él nos da la oportunidad a nosotros. Y Pedro toma esta palabra y dice en 1 Pedro 2, versículo 9, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio. O sea, el sacerdocio de un rey. Donde el escritor a los hebreos explica y dice, sobre toda la casa de Dios, hay un sumo sacerdote que es Jesús. Él fue con su propia sangre y la ofreció en el tabernáculo de Dios, no hecho por mano de hombre, sino en el cielo. Y todos nosotros, los demás, somos sacerdotes. Somos este real sacerdocio que vive en el reino de Dios. Entonces, aquí nos dice, cuando tú hayas aguantado cinco años en el discipulado, y después que tú hayas pasado por todos los cursitos que te da el pastor arroyo, y cuando él te hace una radiografía completa y te encuentra que ya estás listo, entonces tú pasas a recibir tu título de sacerdote. ¿Cierto que no es así? En el momento que usted entra en este reino, ¡zac! Le dan al tiro su título. Comprado por Jesucristo, real sacerdocio, gente santa, escogido por Dios. Y ese es un tremendo privilegio. Que todavía ni siquiera hemos pasado por un curso y que ya el Señor nos está diciendo lo que somos. Y por eso, lo que nosotros somos no es por nuestro propio logro, sino es por el logro de Jesús en la cruz. Por eso, Él nos da al tiro el título y dice, luego el Espíritu Santo nos va a ir formando y nos va a ir explicando y nos va a ir enseñando. En el reino de Dios es la única parte donde le dan el título al tiro. y después usted empieza a aprender. En todas las demás profesiones usted tiene que ir primero a mirar y aprender o a estudiar o a esforzarse. Y luego, cuando pasa, entonces le dan el título y más encima tiene que pagar por él. En el reino de los cielos no es así. Aquí recibimos enseguida nuestro título. Y yo les quiero decir, cada sacerdote en el reino de Dios tiene dos trabajos importantes y dos privilegios muy grandes de ser un adorador y de ser un intercesor. ¿Qué es un adorador? El adorador es aquel que entra a la presencia de Dios y empieza a adorar a Dios por lo que Él es, lo que estamos haciendo a través de las canciones. Y yo los invito, aprendanselos de memoria, cierren sus ojos, porque así pueden adorar mucho mejor, porque uno está concentrando solamente en la presencia de Dios. Porque cuando estamos pegando aquí al texto, vemos hasta la mosca que pasa y nos distrae, vemos que salen con el niño y lo estamos mirando, vemos que el otro levantó la mano y pensamos, ¿cómo puede? ¿Cierto? Y hay muchas cosas que uno lo distrae, pero el verdadero adorador cierra sus ojos y se empieza a volar en el espíritu y adora a Dios. Entonces, en Juan 4, versículo 23, Jesús dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca. Y Ezequiel, capítulo 22, 30, dice, Dios busca intercesores que se ponen en la brecha entre Dios y los hombres que todavía están perdidos, ¿cierto? O sea, Dios busca estos dos tipos. Y yo me hacía la pregunta, ¿todavía estará buscando Dios o ya habrá encontrado más de alguno? ¿Qué creen ustedes? Porque cuando Jesús dijo ese versículo, lo dijo cuando estaba hablando con la mujer en el pozo. Todavía no había iglesia, todavía no había Espíritu Santo en la tierra. Y yo me pregunto, ¿ese verso todavía valdrá o ya el Señor habrá encontrado en la tierra? Yo creo que todavía busca. ¿Saben por qué? Porque todo aquel que se convierte al Señor se convierte en un adorador y se convierte en un intercesor. Esa es la lógica de la Biblia. Y como Dios todavía busca a quien salvar, Él todavía busca adoradores y todavía busca intercesores. ¿Se fijan? Todavía los busca. Porque Dios busca al perdido. Todavía el Señor está mirando todos los días, todas las noches a quien poder salvar. ¿Quién quiere abrir su corazón? ¿Quién está harto de este mundo para aceptar a Jesús y cambiar de reino? Cambiar de bando. Ser salvo. Entonces todavía Dios busca. Pero espero que nosotros hayamos entendido ya. Porque algunos de nosotros ya llevan muchísimos años en el Evangelio. No se canse de adorar a Dios. No se canse de interceder en la presencia del Señor. Porque eso es lo que Jesús nos asignó. Eso es lo que Jesús nos entregó. Y eso es algo muy valioso. Es algo demasiado importante como para dejar pasar los años y no hacerle caso al Señor. A veces la gente que se cree en cristianos vive en la vida como que si no hay eternidad. Como que si nunca han entendido lo valioso que Dios les ha asignado. Yo creo que en la tierra no hay nada más valioso que tener comunión con Dios. Claro, también es importante casarse, también es importante la familia que los vengan a ver, también es importante compartir con amigos, también es importante entretenerse en la vida, también es importante estudiar, trabajar, todo eso es importante. Pero todo eso lo podemos hacer con Dios. Y cuando lo hacemos con Dios las cosas funcionan bien y somos una bendición para otros. Entonces, el ser un adorador, el ser un intercesor, debe ser lo más normal para nosotros. No deberíamos ni siquiera tener tiempos así, o gente especial asignados para adorar o para interceder. Todos deberíamos estar porque somos todos sacerdotes en el reino, todos somos adoradores y todos somos intercesores. Y si se fijan en esas dos cosas, tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo cuando adoramos, Él nos ayuda porque a veces nos faltan palabras como para expresar y podemos usar el don de lengua, el don milagroso que Dios nos da para expresar nuestra adoración delante de Dios. Y lo mismo sucede en la oración. Pablo dice, a veces no sabemos cómo pedir, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él nos ayuda, Él nos lleva, Él nos pone los motivos, Él nos recuerda, Él usa nuestra boca. Entonces, por eso el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Porque lo que Dios nos asignó, sin la ayuda del Espíritu Santo somos un cero a la izquierda. No sabemos nada nosotros. Nada. Necesitamos de Él. Necesitamos de su ayuda. Es como cuando usted va a un tremendo parque y nunca ha estado ahí y lo quiere conocer y ahí está el guía del parque que conoce cada hoja, cada árbol, cada sendero. Y usted le dice, no, pues yo voy solo. Yo no necesito de nadie. Total, yo sé suficiente. Y por eso algunos se pierden por ahí. Porque creen que se pueden solo. Van sin guía. Pero en el reino de Dios no podemos sin guía. Necesitamos el guía que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará. Entonces, ¿cómo pueden los hombres ser tan necios y atrevidos y decir que no necesitamos al Espíritu Santo? Que ya se volvieron locos con el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo será posible eso? Si es aquel a quien Dios mandó para que sea nuestro ayudador. ¿Cómo podemos ser nosotros, la gente cristiana, algunos, tan rebelde y decir, no, nosotros sabemos mejor. Creemos que la podemos sacar mejor sin el Espíritu Santo. No vamos a poder. Por eso, en esta iglesia, el Espíritu Santo es muy bienvenido. En nuestras vidas, amamos al Espíritu Santo. Porque Él es aquel que glorifica siempre a Jesús. El Espíritu Santo jamás va a hacer algo para ofender a Dios porque Él también es Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a estar relajados con Él? Confiados en lo que Él hace. Por eso, Espíritu Santo, aquí tú eres bienvenido. Haz todo lo que tú quieras con cada uno de nosotros porque estamos en sus manos. Y ahora me gustaría pasar al Salmo 84 para mirar un aspecto del reino de Dios que creo que nos puede ayudar mucho en nuestro diario vivir. En el Salmo 84 leemos del 5 al 7. Dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Aquí en el verso 6 está hablando del valle de lágrimas. El valle de lágrimas mis amados son los sufrimientos de la vida que todos nosotros tenemos. El ser cristiano o el ser discípulo de Jesús el ser habitante del reino de los cielos no nos exime del valle de las lágrimas. La vida del ser humano es así. Pasamos también tribulación de repente se nos muere un ser querido de repente nos enfermamos de repente nuestro hijo tiene un accidente de repente se nos divorció el mejor amigo de repente pasan muchas cosas que nos causan sufrimiento ¿cierto? Y lloramos y la Biblia está clara que esos esos procesos los tenemos que pasar todos. A ninguno de nosotros Dios nos puso en una burbuja y nos prometió jamás te va a pasar nada hijo mío. Eso es lo que el diablo le miente a mucha gente. Si tú vas con Cristo nunca te va a pasar nada y si el día que te pasa algo es porque estás en pecado es porque te has portado mal y Dios te mandó esa enfermedad para castigarte y Dios te mandó ese accidente para quebrantarte. No. Lo normal de la vida es que pasemos todas esas cosas. No es que Dios nos manda una enfermedad o que Dios nos pone una zancadilla para que nos quebramos la pierna. No. Esas son cosas de la vida. Estamos sujetos a todo ese tipo de cosas y estamos todos nosotros sujetos también a la muerte. Tarde o temprano cada uno de nosotros va a tener que morir. O nuestro familiar nuestro abuelito abuelita mamá papá tenemos que estar consciente que estamos enfrentando también sufrimiento y valle de lágrima pero siempre depende cómo nosotros vamos a enfrentar el valle de lágrima y aquí nos está diciendo que el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos son aquellos que entendieron el reino de Dios son los discípulos de Jesús son los que tienen una relación personal con Dios son los que viven con Cristo cada día y esa gente entra al valle de las lágrimas cierto hay una pérdida de un familiar hay un accidente hay el bolsillo está lleno y todavía no hay fin de mes todas esas cosas que nos hacen llorar la preocupación y todo pero atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente o sea esto es como algo bien contradictorio pero así funciona el reino de Dios cuando yo entro al valle de lágrimas y lo primero que digo Jehová es mi pastor nada me faltará aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo esa es la promesa más extraordinaria que siempre nos podemos tomar el Señor está conmigo no importa lo que vaya a pasar no importa lo atravieso esta situación con Él me la lloro me la arrodillo me la aclamo me la sufro pero sé que voy a pasar sé que voy a pasar y nosotros mismos muchas veces hemos pasado vaya de no tanto de lágrimas porque yo creo que nosotros no somos muy lagrimosos con mi esposo pero sí vaya de prueba cuando nuestra hija que está acá cuando era chiquitita de repente en una noche casi se nos muere porque algo tenía en la garganta y Rubén oró por ella y lo vomitó y lo tomamos en un paño de esos de género que habían antes y Él partió con ella al hospital cuando llegó al hospital no había nada en el pañal fue un ataque de brujería y no estamos exentos a eso oramos por ella y nunca más luego nuestro otro hijo Elías también casi se nos muere porque le pasó una infección a la sangre que nadie se dio cuenta sino el Señor le avisa a mi esposo en la madrugada a las cuatro llévalo al hospital y me dice a mí llévalo al hospital tiene un pequeño resfrío pienso yo en mi mente alemana ¿cómo voy a llevar por un pequeño resfrío al hospital más encima? ya bueno pero no lo dije solo lo pensé dije no lo voy a decir porque si de verdad tiene algo luego me van a me van a retar que claro que yo no hago caso que yo no me someto así que y lo llevamos al hospital hicieron el examen no sé un leve resfrío váyase para la casa y yo por dentro ve lo sabía vamos para la casa mi amor no dile que venga otro médico que lo vuelva a revisar pero ¿cómo se te ocurre? a las cinco la mañana no yo no yo no me llevo el hijo a la casa dijo mi esposo menos mal que tuvieron turno y apareció otro y le dije mire mi esposo no quiere irse para la casa hasta que no lo vuelvan a revisar lo vuelven a revisar y viene la doctora y dice se queda al tiro aquí con su hijo porque tiene una infección grave en la sangre ¿y cómo eso? radiografía al tiro tenía un pulmón totalmente infectado después de tres días viene el médico que pasa en la control y me dice bueno su hijo ya está fuera de peligro de muerte y yo le digo yo no sabía que estaba en peligro de muerte ¿ah no le habían dicho? no bueno su hijo estuvo en peligro de muerte si no lo traen esa madrugada ahora usted está enterando a su hijo Señor Jesús pasé el valle de lágrimas sin ni siquiera darme cuenta ¿se fijan? como la mano protectora de Dios estuvo sobre él y ahí el médico nos explicó que con el leve resfrío le pasó a la sangre le empezó a pasar por el pulmón y al cerebro y un día más y ya no está entonces ¿cómo no glorificar al Señor? luego se cae mi esposo del caballo mi hermana Ingrid sabe la historia todos los que lo conocen de antes inconsciente casi muerto y el Señor lo levanta y te vuelves a predicar luego me caigo yo del puente me fracturo la columna y el Señor igual me ayudó y aquí estamos sirviéndole a Él y quizás ¿cuánto ha pasado usted? ¿cierto? todos hemos pasado por eso ¿cuántas veces tuve que orar? Señor no sé qué cocinar hoy porque no hay nada está todo vacío no tenía ni siquiera porongos para guardar cosas porque no había cosas entonces había que orar cada día para que el Señor nos alimente y el Señor enviando cuervos entonces uno atraviesa valles de lágrimas valles de sufrimiento pero cuando lo atravesamos depende de nuestra actitud depende de lo que sale de nuestra boca si usted pasa por el valle de lágrimas y empieza a decir claro a mí no más me pasa empiece a vociferar claro yo sabía que Dios no es fiel su palabra dice que nunca te va a faltar ¿por qué me está faltando? y nos ponemos falta de respeto con Dios cuando dice la Biblia que la peste pasará pero a ti no te tocará ¿y por qué estoy enfermo? bueno estamos a veces enfermos porque simplemente tenemos un cuerpo porque usted no se abrigó porque usted le dio un ósculo santo a alguien que estaba enfermo y se contagió hay muchas razones porque de repente igual nos enfermamos entonces no podemos ser atrevidos con el Señor y reclamar más allá sí declarar sus promesas y confiar de que se va a cumplir y si no se cumple hoy se cumplirá mañana y si mañana no se cumple se cumplirá pasado mañana pero igual sigo alamando mi Dios sigo exaltando mi Dios sigo creyendo en Él y si no se cumple nunca no importa Señor lo importante que yo un día esté en tu presencia y lo importante que un día yo esté escuchando en mis oídos ya glorificados bien hecho siervo fiel entra en la presencia de tu Señor esa es la sentencia final que ojalá todos nosotros escuchemos y mientras tanto podemos aprovechar los valles de lágrima porque en el valle de lágrima donde mejor se adora porque estamos sensibles con Dios donde mejor podemos interceder por otros porque entendemos el sufrimiento que el otro tiene cuando uno está en el hospital cierto hermana María entiende al otro que también está en el hospital y le puede dar una palabra de aliento entonces todo valle de lágrima podemos cambiarlo en una fuente en una fuente de revelación de Dios en una fuente de recibir gozo a pesar de en una fuente de recibir fuerza a pesar de que no tengo ninguna entonces esa es la actitud que Dios quiere ver en cada uno de nosotros y si pensamos los personajes bíblicos también pasaron todo ese tipo de cosas piensen solamente en David que tenía un extraordinario suegro el rey y el rey lo quería matar o sea el mismo suegro ninguno de nosotros tiene un suegro así así que le agradezca por su suegro y la suegra también pero este suegro quería matar a su yerno entonces David expresa su sentimiento y eso es lo que me impacta en uno de los salmos cuando David dice en el salmo 55 no me enfrentó un enemigo sino tú mi familiar íntimo mío que juntos compartíamos dulcemente nuestros secretos y que juntos andábamos en amistad en la casa de Dios y tú me quieres matar íntimo mío más de alguna vez quizás un íntimo suyo lo ha defraudado le ha clavado con el cuchillo por la espalda pero David nunca dijo ¿por qué permitiste esto Dios que me hagan eso a mí? sino que David era el adorador más grande que la Biblia revela ¿cierto? entonces no importa lo que hagan los demás con uno lo importante que yo cambie mi valle de lágrima en una fuente de adoración en una fuente de oración con Dios en una fuente de comunión con Dios y el otro Jonás el profeta de Dios él se declaró incapaz ¿cierto? quiso huir del propósito de Dios y cuando estaba ya en el pez de ahí él empieza a aclamar y dice invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó y cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová o sea cuando él se declaró incompetente se sentía culpable porque el barco y todas esas personas corrían peligro por culpa de él porque él no le quiso hacer caso a Dios ¿cierto? y puso en peligro la vida de otros eso a veces no pasa cuando no hacemos caso a Dios ponemos en peligro quizás la vida también de otros cuando un padre de familia no quiere hacerle caso a Dios de enseñarle a sus hijos el camino correcto pone en peligro la vida de los hijos y generalmente los hijos no quieren nada con Dios cuando una mamá en casa es gritona reclamona quejona las mujeres hijas no se quieren casar nunca porque para estar como la mamá que siempre trabajando que aquí que allá no mejor estudio y me la valgo por mí misma ¿cierto? entonces hay muchas situaciones que vemos también en los personajes de la Biblia tuvieron su dificultad y Jonás después que se dio cuenta del desastre que produjo ahí clamó a Dios y el Señor lo volvió a levantar a salvar y a honrar a usar entonces si usted de repente se siente culpable por haber causado cierto desastre bueno pídale perdón al Señor y siga caminando ordene su camino no se quede pegado en el fracaso o en la desilusión o en el sufrimiento cierto por eso es importante la comunión con Dios porque cuando la hemos embarrado el Señor jamás va a decir y ahora tres Ave María cinco Padre Dios Padre nuestro no el Señor nos va a perdonar y nos va a perdonar cada día lo importante que usted siga luego avanzando creciendo dejando atrás las cosas viejas y Jesús mismo atravesó valle de lágrima la Biblia dice que él con gran clamor y lágrimas derramaba su alma delante del Padre en oración cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro Jesús no se paró ahí dijo si supieran que yo voy a sacar a este de la tumba y por dentro estaba con esa expectación diciendo si supieran si supieran la sorpresa que les tengo van a ver mi gran poder casi no me lo aguanto cierto así como cuando uno a veces prepara una sorpresa casi no aguanta no pero Jesús en primer lugar se quebrantó y porque se quebrantó Jesús frente a la tumba de Lázaro no porque Lázaro estaba muerto él se quebrantó al ver a los demás llorar cuando vio su amiga María llorando amargamente por su hermano cuando vio a los demás judíos la Biblia dice que ellos lloraban y lamentaban que Lázaro murió joven eso quebrantó el corazón de Jesús y Jesús pensó pensar que mis hijos van a tener que llorar van a tener que pasar problemas van a tener que pasar por quebranto van a tener que pasar por distintas situaciones y los va a hacer llorar pero es el único camino no hay otro Jesús no vino a sacarlos del mundo y decir ya ustedes todos los bonitos los voy a llevar sin sufrimiento no hay que atravesar el valle de lágrimas y con actitud sabiendo que Jesús nos asignó un reino sabiendo que aún en el valle de las lágrimas yo soy un sacerdote de Dios aún cuando el diablo me presiona yo le resisto le dijo no hago caso a la incredulidad a la duda al sufrimiento excesivo al lloro excesivo ustedes saben que hay un lloro excesivo cuando ya la tristeza es demasiado entonces uno como que se va hundiendo más y luego llega el otro llorón y lloran juntos y más se hunden no mis amados hay que llorar con los que lloran pero también hay que reír con los que ríen hay que luego ponerle un fin al lloro y al sufrimiento y a todas esas cosas que de repente también nos pueden alejar de Dios todo tiene que estar en una medida adecuada por eso es importante someterse en cuerpo alma y espíritu al Señor para que nuestros sentimientos tampoco nos engañen y podamos honrar al Señor aún en el valle de las lágrimas entonces si tomamos esa decisión correcta y nos refugiamos en Dios estamos bien pero si no tomamos la decisión correcta sepan ustedes que el diablo está observando y él envía al tiro a sus demonios a los demonios que empiezan con la tristeza con la depresión con el enojo hacia Dios entonces cuando ya nos empezamos a enojar cuando empezamos a quejar que porque otra vez yo nada me resulta nada 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 puedo lograr los demás sí porque a mí no cierto entonces el diablo usa nuestra boca y nosotros mismos empezamos con la queja con la queja con la incredulidad y empezamos a decir cosas que a Dios no le agradan por eso hay que tomar la actitud correcta cuando atravesamos el valle de las lágrimas y tomados de la mano de Dios la Biblia dice que vamos de victoria en victoria y de poder en poder y finalizo con este versículo en primera de Corintios 3 17 18 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad el Espíritu del Señor también está en el valle de las lágrimas y por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor entonces que estamos mirando dice este versículo estamos mirando la gloria del Señor y esa gloria del Señor no la miramos de reojo así como pasando como diciendo hola Señor buenos días amaneciste bien yo no tanto pero bueno luego nos vemos porque estoy apurado tú sabes Señor gracias por el pan de la mañana y corro al trabajo ahí usted no mira nada de gloria del Señor ¿cómo se mira la gloria del Señor? con tiempo ¿cierto? cuando uno va a observar un cuadro por ejemplo este uno se detiene observa cómo hizo la línea cómo habrá hecho la jota mira el color de la U que hermoso que destaca de todos los otros colores y empieza a observar ¿cierto? observar con tiempo y se empieza a fijar en el detalle y cuando se va se va impregnado con la imagen con el cuadro que contempló así es con el Señor para observar la gloria del Señor tienes que tener tiempo con Dios en su palabra en oración en adoración y ahí el Espíritu Santo va a empezar a revelar la gloria del Señor y así el Señor nos va a ir cambiando transformando en la imagen de Jesús por eso dije al principio el Señor me transformó de adentro hacia afuera ¿por qué? porque me dediqué a mirar al Señor porque cuando usted se dedica a tener tiempo con Dios de repente el enojo que usted andaba trayendo se fue no está más o de repente la mediocridad que uno tenía de sentirse poca cosa o de repente como que me siento importante porque he leído que soy un sacerdote que soy un intercesor que Dios me ama que está conmigo que soy valioso que Dios me quiere hasta en la eternidad consigo que Dios me va a bendecir que Dios me va a levantar que está siempre ahí entonces van cambiando las cosas mi personalidad va cambiando y voy adquiriendo lo que está en Cristo si antes me costaba perdonar no a este se la voy a dar porque Él me la dio yo también total la Biblia dice ojo por ojo diente por diente y si le agarro dos dientes mejor todavía ¿cierto? no pero cuando yo miro en la presencia del Señor y veo como Dios me perdona a mí entonces yo también perdono entonces yo también perdono bueno ya ¿qué importa? ¿cierto? y así uno va cambiando entonces si usted quiere conocer más de la gloria del Señor de la gloria de este reino donde nosotros estamos en casa entonces es importante tener tiempo en la presencia de Dios observar a Cristo ¿cómo es Él? ¿cómo actúa Él? eso se hace leyendo la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo entonces vamos a ir cambiando y poniéndonos al servicio del Rey porque lo primero que usted va a descubrir que al mirar al Señor que le dijo a sus discípulos yo siendo el maestro soy el primero en lavarle los pies yo siendo el maestro les sirvo a ustedes entonces usted también se va a animar a servir al Señor entonces usted también va a llamar al pastor y le va a decir pastor aquí estoy a su disposición para lo que usted necesite ¿cierto? entonces cuando usted vea que el pasto ya está largo va a aparecer solito con su corte pasto cuando usted vea que los vidrios del anexo ya están sucios solito sin que nadie diga nada ya va a venir con su pañito a limpiar solito va a llamar al hermano que hoy día no vino sin que nadie le diga ¿cierto? solito va a ir y visitar al enfermo que hoy no vino solito y así nos servimos mutuamente porque eso es lo que Jesús hace entonces esa es la gloria del reino en el cual nosotros vivimos entonces podemos decir y hablar de la gloria del reino que es un reino de poder un reino de amor por sobre todas las cosas un reino de amor y quiero recordar lo último que recién me acuerdo cuando Jesús ya resucitó y vino y habló con Pedro porque Pedro le había negado tres veces ¿cierto? y le dijo ya está claro el tema apacienta mis corderos apacienta mis ovejas ya estamos listos Pedro te vuelves al grupo te vuelves a integrar y Pedro estaba feliz y va caminando con Jesús y Juanito venía detrás Juan el más joven y Pedro lo mira así de reojo y le dice Señor ¿qué es de ese? ¿por qué no sigue? sabiendo que tú estás compartiendo tu secreto conmigo y el Señor le dijo ¿y qué te importa a ti? que él esté y si yo quiero va a estar hasta el final y estuvo hasta el final pero luego el Señor se va al cielo y durante cuarenta días el libro de los hechos dice que Jesús se quedó con sus discípulos hablándoles las cosas acerca del reino lo buscan en su casa en Hechos capítulo 1 creo Jesús se quedó exclusivamente para hablarle las cosas del reino y lamento mucho que no se anotó ninguna de esas cosas pero yo creo que en toda la Biblia la podemos encontrar igual quizás por eso no se anotaron para que no encajonemos al Señor en ese cuadro sino que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe entonces el Señor le habló las cosas del reino y yo creo que una de las cosas más importantes que les habló era el amor y el trabajar juntos porque luego vemos a Pedro y a Juan donde Pedro dijo ¿y qué de este? Pedro y Juan iban como dos grandes amigos al templo a orar juntos y se encuentran al cojo que está ahí y Pedro habla y Pedro dice míranos no dijo mírame podría haber dicho mírame pero Pedro entendió que ya no es yo sino que es nosotros este asunto se trata de nosotros y le dice al cojo míranos y el cojo los miró y veo ahí un cambio en Pedro que era durante 40 días o 50 pongámosle 50 porque no era al tiro al otro día que fueron al templo 50, 60, 80 días no importa pero el Pedro que hace un par de semanas atrás le dice a Jesús ¿y qué pasa con este? este Pedro ahora dice Juan va conmigo y juntos servimos al Señor esa es la mentalidad del reino de Dios que juntos servimos al Señor ninguno tiene que sobresalir aquí ¿cierto? sino que cada uno según el don que ha recibido de parte de Dios ministreselo a los demás y eso no quiere decir que no hay hierarquías en la iglesia de administración eso no es el tema pero delante del Señor juntos le servimos a Él y esa es la gloria del reino por eso también el Señor dice un reino dividido no va a poder permanecer pero un reino unido va a permanecer una congregación unida va a permanecer pero una congregación chismosa desunida fría donde cada uno hace lo que quiere eso no es nada eso no va a permanecer puede permanecer en el tiempo de nosotros humanos un par de años o siglos pero no permanece en la eternidad cuando Jesús habla de permanecer es eterno nosotros quizás nos vemos aquí y uno se puede preguntar permaneceremos claro Dios quiere que permanezcamos unidos hasta la eternidad si por ejemplo hoy Felipe y Débora se mudan a Arica y no lo veo nunca más pero estoy unido con ellos hasta toda la eternidad entonces esa es la mentalidad de reino que tenemos que tener y de estar consciente que no se trata de mí sino que se trata de nosotros entonces podremos declarar la gloria de nuestro reino declarar el poder de nuestro reino amén entonces les bendigo con este mensaje vamos a orar para finalizar la predica amén aleluya Señor te damos muchas gracias porque en tu palabra vemos tu gran amor que tú tienes para nosotros tus hijos vemos Señor como tú nos asignaste un reino tú no nos asignaste cualquier cosa sino lo más importante que existe en esta tierra que es el reino de los cielos gracias te damos Señor porque todos aquellos que te pertenecen a ti somos parte de este glorioso reino gracias Espíritu Santo porque tú cada vez más nos vas enseñando nos vas moldeando y nos vas revelando el tremendo privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios Señor ayúdanos a cumplir con este tremendo ministerio que tú nos has dado de ser sacerdotes del Dios Altísimo de tener tiempos de comunión contigo Señor de tener tiempos de alabanza de adoración cada día en tu presencia y de tener el ministerio de la intercesión delante de ti Espíritu Santo tú eres el único que nos puede ungir para que podamos cumplir con todos estos propósitos grandiosos que tú tienes para nosotros gracias Señor porque no somos una nación que va a perecer porque somos una nación escogida por ti un pueblo adquirido por ti una nación santa una nación una real sacerdocio Señor eso es lo que somos nosotros tus hijos y por toda la eternidad estaremos dándote a ti la gloria y la honra que tú te mereces gracias Señor porque tu reino es un reino glorioso un reino de luz que vence las tinieblas gracias Señor porque tu palabra dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz que viene de ti gracias Señor porque donde quiera que vamos vamos contigo ayúdanos Señor a cambiar quizás algunos asuntos de nuestra vida algunas costumbres que hemos adquirido a lo largo de los años ayúdanos Señor a amarte a ti por sobre todas las cosas y avanzar juntos para que tu nombre sea glorificado acá en Villarrica en Yancul y donde quiera que andemos gracias Señor declaramos la gloria de tu reino que es un reino eterno que es un reino inconmovible un reino donde tú gobiernas Señor Jesús y donde como cantamos tenante toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que tú eres el Señor gracias porque hoy también podemos usar este día para declararlo Señor en este lugar y que resuene en el mundo invisible por todas partes junto con todos los hermanos en el mundo entero que hoy glorifican y declaran tu gloria glorifican el nombre de Jesús gracias Padre porque somos muchos dice tu palabra no somos un par de poquitos que caminan contigo sino que en el mundo entero somos un gran ejército que va caminando y tomando la tierra para declarar tu gloria gracias Señor bendigo a cada uno de mis hermanos y oro por aquellos que están atravesando quizás algún valle de lágrimas algún sufrimiento Señor alguna necesidad alguna enfermedad algún quebranto Señor danos danos la valentía de cambiar ese valle de lágrimas en una fuente de poder en una fuente donde tú te puedes glorificar en una fuente de nuevas fuerzas y en una fuente de milagro gracias Señor te adoramos y te reconocemos como nuestro Rey como nuestro Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor